¿Nosotros vamos a hablar muy normal? Sí, 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 claro, luego ya respiro lo que sea. Ya, a ver, esta historia... Lo que me pasa con ese señor, con Esti Manuel, Esti Manuel un día puso en un grupo de la huella una foto que traía algo así como un bienvenido turrado que había pagado una cuota sindical, no sé, ya que llegó el no era UGT, había pagado una cuota sindical. Entonces él quería saber si alguien conocía a esas personas y sabía cuál era el segundo apellido. Y dije, vamos, bienvenido turrado, y el hermano de mi abuelo, bienvenido turrado, ordoño. Entonces luego me mandó por messenger y empezamos a tener una conversación ya aparte. Y yo solo pude contar lo poco que había oído, que sabía, con lo cual datos concretos no lo sé. Mi abuelo ya murió. Y yo, los hermanos de mi abuelo ya murieron todos. De aquella me quedaba uno solo viviendo en Taballes. Y dije, bueno, además, el que me queda hay un personaje muy particular, quedó en la casa familiar, tú vas a la casa familiar y está como estaba. Un día que pasé por allí, voy a verlo y hablamos. Y un día que pasé por allí, a las seis de la tarde o a las siete, ya iba para la cama. Entonces, ni hablamos. Y ese verano, atropiéndole un coche y se murió. Con lo cual no me queda nadie. Mi padre tampoco sabe gran cosa. Ahora lo que me queda allí, la pena o la... Ese rancer de decir, joder, ¿por qué no me preocuparía más? Bueno, porque yo tampoco había un abuelo como muy hablador. Contaba lo mínimo. Y luego, somos una familia muy extensa, los turrados. Entonces, eran muchos hermanos y hay muchos primos de mi padre. Y hay primos de mi padre que si saben algunas cosas y que sí preguntan. Uno de ellos, y he venido, el que había sido... El padre del que yé, arquitecto del ayuntamiento... ¿El Benio? Sí. Y un día pregunté y dijo, a ver, no sabemos nada porque ellos no contaban nada. Porque ellos hacían que lo que habían pasado a ellos, lo pasaron ellos y que los sobrinos, que bueno, que mejor que no supiéramos y que no nos enteráramos. Entonces, yo sí que sé que he venido, del cual apareció un día una foto en ese grupo. Un día en casa de mi abuelo hace muchos años. Mi abuelo me enseñó una foto. No tenía fotos. Era un grupo de mineros sentados. Y esta foto está en el grupo de la huella. Lo que pasa es que luego de casa de mi abuelo la desaparece. Y había unos cuantos allí sentados, ¿eh? Y yo no conocía a nadie. Había uno y te dije, yo, ¿quién yé es, tí? Y ríose. Y me dijo, ¿yé, tu abuelo? Y dijo, me lo hacía un hombre. Y me lo dijo porque era el abuelo de Quique. Y era exactamente igual. A ver, yo no lo reconocí. Yo cuando me vi, dije, ¿esto tiene algo que ver con Quique? Y el que estaba, la, era el hermano de él, que es ilusilano. Tuvo consejos de guerra y tal. Debe ser la única foto que andaba por ahí. Entonces, media idea que tengo yé. Pero no sé si pasó antes o después. Uno de los hermanos, que se llamaba Laureano, y según me dice mi padre, aunque sea políticamente incorrecto, igual no falta ni ponerlo. Era un poco a la buena. Igual no era muy normal, muy capacitado. No sé tampoco que era... Pues un día en un prau allí delante de casa, me imagino que entabáis. No sé ni qué prau ni nada, porque luego este señor me va preguntando, ¿qué prau? ¿Cuándo pasó? No sé nada. Pues un día pasaron por allí y pegaron un tiro. ¿Por qué? Porque yo se apetecía, porque molestaba. Mataronlo allí en el prau delante de casa. Y era un chaval que... Y eso no sé si fue antes o después de todo lo otro. El otro, el venido, creo que estuvo en el... Aparece en un libro que tengo por casa de los fusilados y los que están enterrados en la fosa común. Y yo sí que sabía... Bueno, yo como así disfruté en casa. En la fosa común de Oviedo, no sé exactamente cómo se llama. Aparece ahí, junto con otras dos personas que les fusilaron el mismo día. Uno era el subcuñón, que era el marido de la su hermana, que los pillaron por el camino de la que viven para Taballes. Eso sí que estuvieron en la cárcel y por lo menos tuvieron consejo de guerra. Y yo creo, porque este señor, este Manuel, me dice que encontró en el Ferrol, en los archivos del Ferrol, o algo así donde él busca o tal. O que el nombre de ese venido aparezca en dos consejos de guerra, tres consejos de guerra, y aquí me explico cosas que no llegué a entender. La verdad es que lo dejé. Dije que sí lo iba a buscar, que yo iba a preguntar al Ferrol que me dieran documentación. ¿De él se los dos hielos, tío? ¿Llevo tus...? No, no, no. Ah, va, va. Un sabio si me había dicho... ¿Llevo, está bien? Gracias. Oye... Ah, no, 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 no. Estaríamos... No, no, 60. Sí, yo Manuel Fernández Trillo, sí, yo estoy, yo investigador, yo profesor de la Universidad de Málaga, y yo el que está sacando los libros de los empresarios, y yo el que colaboró con Javi, el que tengo que prestarlo también, Javi, el tío de Samuel, el hermano de Tomás de Seate, que yo el que sacó el libro este de los cinco de los ciaños, bueno, pues si yo no me den gracias que fuera por aquí mucho, que yo he de aquí intuido, y que la suegra de él, el padre de ella, fue uno de los cinco que mataron el ciaño, que estaba bastante contado, pues ellos están colaborando juntos. Vale, pues a este señor lo dejé colgado, lo dejé colgado porque me pilló en mala época con el crío pequeño y tal, y son cosas que luego no sabes por dónde te poner, ni por dónde seguir, y así quedó. Entonces, eso, aquí tengo otra conversación con él, que ya más o menos, lo que sé, lo que sé, por lo visto, a ese Valentín Campal, era el cuñado de Miguel, el cuñado de si venido, y pillándonos un día yendo para casa, y ala, allí los llevarían presos, estarían en la cárcel, el consejo fue de guerra y la de Diego. Entonces, me preguntaba, él encontró esas, bueno, me di, eso lo encontró él, venido, fue procesado en tres consejos de guerra, los sumarios de los consejos están en el archivo del Ferrol, y me dijeron los números, y me preguntaba, por otro turrado, le dije, a ver, en mi mente es un apellido muy habitual, yo solo sé que Laureano sí, me sonaba que fuese hermano y luego sí que lo confirmé. Me dijeron eso, que a Laureano lo mataron un fraudulente de casa y ha venido, lo habían matado en tal, no sé si antes o después, ahí lo confirmé, eso, que los cogieron yendo para Tavalles, en lo de los consejos de guerra, en los fusilamientos, y lo fusilaron con otro que se llamaba José Uribe Larrea, pero yo así no sé quién será, si Yek era amigos de ellos o Yek era de la Viana, por lo visto ese era de la Viana. Ese día fusilaron a tres, no tiene nada que ver, coincidiría, no tiene por qué... Y... Ah, vi en Google, eso lo vi yo, que venido fue capitán del batallón Mata, y yo nunca lo había oído, por lo cual no sabía si era cierto o no, y este me dice, es posible, porque Mata era del consejo y fue comandante de batallón, que no oye nada raro, claro, aquí fue lo que dije, de que quedaba vivo un hermano de ellos que se llamaba Malio, pero fue el que falleció hace un par de años, y de Malio encontré en Google, yo creo que lo había hablado contigo, aquello que habíamos visto de voces del pasado, que hay grabado, me gustaría saber que yo lo que contó, porque igual no tiene nada que ver con esto, igual contó cómo se vivía hace mil años, pero igual contó esas cosas. ¿Tú buscastelo? Yo lo encontré, pero no supe mirarlo, y además un amigo mío, Héctor, Héctorín, me dijo que hablase con el marido de esta, de la fía de los de Concheso, de los de Concheso, ¿cómo se llama ella? Pero no ves que el marido oye algo también, trabaja en la universidad, o oye historiador, o no hable con él, no hay problema. Yo que preguntaría a Robert, a Robert, el que está en el ayuntamiento, Robert de los Palacios, que está con el tema de la memoria, igual tiene acceso, pues mira, voy a subir los accesos. Encontré lo de Malio, encontré algo, de Voces del pasado, no sé ni exactamente lo que oye ni nada. Este es un archivo que debe estar en la universidad de Oviedo, y debe estar también relacionado con el tema del archivo histórico. Yo me, Robert, con tazos de un par de moces que caen en el archivo, voy a preguntar yo, y a ver si sabe algo, porque lo de Voces del pasado oye. ¿Y tú realmente, y lo que estás haciendo? ¿Coses de mujeres, solo? A ver, y esto yo, digamos que el grupo objetivo, y todo el mundo, entonces, yo lo que tengo que ver y dar voz a las mujeres, porque la historia esta, la historia de la represión, la historia de los fugaos en el fondo, tuvo 40 años callado, 40 años, digamos que fue perversa, y fue una historia contada desde un bando, que fue el bando que ganó, pero luego otros 40 años, que se podían haber hecho muchas cosas, y lo poco que se hizo, fue contado siempre desde el punto de vista de los fugaos, de los hombres, y que tú empiezas a rebuscar, y los que mantuvieron tanto las redes de parentesco, como muchas veces fueron los que mantenían a los enlaces, fueron enlaces, y muchas veces también fueron guerrilleros, eran las mujeres. Entonces, ese vídeo que había subido yo, y es el perículo del primer año de investigación, en el que ves un montón de cosas, porque yo llamo el círculo del dolor, el círculo de sufrimiento, o todas las estrategias que tenían las mujeres, para poder escapar de esa realidad, que muchas veces era escapar de la zona, pero que en ellos valía casi nunca para nada, porque enseguida los localizaban, y claro, también en una zona que no conocían, y venían a ser mucho más violentas, que en casa de Antosolín volver a casa, luego que pasaba, que volvían otra vez a los frutos de los rojos, los salaneres, los ladrones, palices, y ven en algunos casos, lo mínimo que ellos hacían era rapallo y el pelo al cero, que se guiaran estos matizales durante un montón de tiempo, y luego, bueno, es el caso de una chavala que se llama Isabel, que luego hay familia de Patry, Patry Suárez, la que está en Inglaterra, la hermana de Chofi, y yo, bueno, lo mismo, por ejemplo, es que es muy bien el tema, ¿no? Y ayer, descendiente de Enésida, que hay una mujer que escribió un libro, que hay cortín, que hay en mi infancia en la represión, y que esta mujer cuenta toda la historia, que hay una historia tremenda, entonces, por ejemplo, esta Isabel tirosa al tren, sin un chavalito, en Barreres. ¿Para escapar de algo? No, tirosa al tren, porque está ven, echa ven y decía que tenía una pistola, entonces... Ah, eso no leí. Claro, eso. Eso no leí, no sé en dónde. Está muy documentada, está documentada, en el caso de, por Cozada, por Piñera, yo... Debe tener mis ogramos. Ya hay un libro de Piñín, que es la historia de Enésida, entonces, esta Isabel, llevaronla al campamento de Capitán Bravo, y llevaronla, pegaban, entonces, bajaba un día, que la mujer de Mata, que también subía, allá también, a Gal, por arriba y por abajo, y ella venía diciendo que iba a acabar con todo, que iba a acabar con todo. Fue a casa de la abuela, a Barredos, escribió unas cuantas cartas, entre ellos una a Matt, o sea, Capitán Bravo, diciendo que no había ninguna pistola, que no se sacase en tal, y tiró su entre ellos. Entonces, eso ya era una historia, que después, esa misma pistola, utilizaron para asediar a otro tío, otro chaval, que dijo, tengo la pistola en una mina, fue con la brigadilla, de turno, y cuando estaba en la mina, no se dinamita, y yo lo sé. Esas cosas, sabes lo que pasa, que te les cuenten, y ves desde la perspectiva, que cuando hay atentados, de estos de los talibanes, y os pasa, a gente con la que no te identifiques, y no te duele, pues eso es lo mismo, es una cosa, que tú sabes que sucedió, y hasta que no te pones a pensar, lo fríamente, esto era una persona, no sé, como pasó tanto tiempo, tuvieron una vida tremenda. Decíale a mi madre, en la época, y había momentos, que tenía que, el que metaba y la moría, la que tú eramos, había veces, que tenía que tomarme, dos o tres días, de no mirar nada, porque era, necesitabaslo, porque yo cabía, de cuando leí la primera vez, la historia de Nésida, es que, saltarme en el lado, me lloraba, pero claro, una chavala, una niña de ocho años, que el padre marcha a trabajar, a la mina, y llega a la brigadilla, con los moros, y demás, y tal, y la otra partida, que no se mantiene, y para las fiestas, nos tomas, una cadena, y tal, y meten una paliza delante de ella, llévenla a un bosque, la madre no vuelve, entonces, ella esperando que venga el padre, luego ven, en frente, pues no sé qué distancia sería, pero estaba, en un pequeño de, de tiranio, estaba relativamente cerca, visualmente, pero ellos no veían, quién iba allá, y pediéndose unos tiros, unos cuantos paisanos, y con el tiempo, no se cuenta, que uno de los que maten, que hay el padre, que ella dice, unos años después, que ella sigue esperando, que vuelva el padre, y el mismo día, queda la madre, que maten ya la madre, una paliza, y meten unos tiros, en un bosque, y el mismo día el padre, y la hermana, de esta que se tira el tren, de Nesida, que ella, bueno pues, familiar de Patri y de Golfo, que cuando estaba hablando con ella, por Sky, ya estaba en Londres ahora, y dije, joder, lo que me estás contando tú, y ella es pariente de Nesida, o sea, es que mi tía, o sea, mi familia, tiene un libro, y el libro, esto es una foto, que puse yo en un face, y hoy puso la ella, y por la mañana puso la ella, no entré, y como ella, y como ella, y gracias a Ariel Bucquerra, y tal, y aparece una foto, la portada del libro, de mi infancia, en el franquismo, y un libro muy corto, porque te ha escrito, con una cara te ha escrito, lo que contaba Nesida, y por otro tal, digamos, escrito, sin fanciografía, y escrito ya a ordenador, para que se entiende, y tal, que por cierto, tiene una letra preciosa, esta mujer creo que murió en el 2010, nació en el 29, creo que fue, y murió en el 2010, y tú lees ese libro, y es que, yo volví a leerlo hace poco, yo creo que salió en el verano, en agosto, en el verano 18, no, pues yo no leí el libro, yo te leí a la historia, un conjunto de, es que aparece en varios sitios, y cuando lo lees, yo digo, yo la tercera o cuarta vez que lo leo, y todavía te causa estupor, pero, ostras, es que, cuando lo es la primera vez, madre mía, pero que hubo aquí, y hubo aquí, entonces, claro, ¿tú cómo me decís tú, de que la gente no lo cuenta, que la gente lo cae, y tal, y algo que con toda la gente te hables? Yo, en casa de mi abuela, se sabía, pero no recuerdo haber tenido ninguna conversación con mi abuelo, solo sé, datos, claro, porque cuando tu abuelo estuvo deportado, ¿no estuvo deportado? Ah, sí, pero él no me lo contó, eso comentaba lo mi abuela, o a lo mejor mi abuela alguna vez bajaba a comer a mi casa, y que era lo que me gustaba, yo creo que no, no era que me gustase, era que cuando estuvo deportado, solo comió garbanzos, a ver, igual comió otra cosa, pero la historia es que solo comió garbanzos, entonces, él los garbanzos, ¿a ser posible? No quería, y él comía de todo, y si alguna vez bajaba aquí al entrego, a lo mejor venía a mi casa, decía mi madre, pues vaya por Dios, hoy tengo garbanzos, bueno, pues comíanlos, pero, son anécdotas, y una cosa anécdótica, son los pocos recuerdos que tengo, porque él tuvo deportado un barruelo, y según luego me contó, ¿dónde me hiciste? Barruelo. Barruelo, no me había quedado, no me había quedado bien. vale, lo tengo por aquí, es que con este señor, tuve una conversación así larga varios días, y luego encontré a este, a este, otro venido, claro, es que luego llamése todos, a ver, el venido que murió, o sea, que murió, que fusilaron, y el laureano que también mataron, luego, los otros hermanos tuvieron hijos, y sí, hubo los que se llamó, hubo que se llamó laureano, y hubo que se llamó venido, y este venido, cuando lo vi, sí que me contó, que yo no sabía, que habían estado unos cuantos deportados, más barruelo, y que incluso, las mujeres, dos de las hermanas, habían estado, en figueras, que habían figueras, una especie de campo de concentración, que utilizaban a las mujeres, precisamente, y es que era donde también, construyendo el puente, pues allí, creo que ellos hicieron, de todo, de todo, y eso, según, mi pariente venido, ellos nunca, ellos lo quisieron contar, a los sobrinos, nunca quisieron contar exactamente, lo que había pasado, y me cuenta también, este, venido, que, eso, que pasamos muchos años, el padre venido, que se llamaba Enrique, fue de excursión a Tapia, estaba ahí echando la partida, y encontróse con un tío, que era uno de los que estaban en figueras, y, dijo, oye, ¿me conoces? No, pues soy el hermano de, quien era de Soledad, y quien era la otra, Balbina, ah, Soledad y Remedios, no, Balbina debía ser más pequeño, que era el hermano de Soledad, aturrado, y Remedios, y el tío sonaron, debían sonar los nombres, porque dijo que quedó blanco, y que se escapó la ventana, o sea, que al final era un cobarde de mierda, y se había sido uno de los que estaba, cuidando, o sea, uno de los guardias, es que Figuera estaba por sazones, y, eh, sí, Figuera, bueno, lo conozco, el occidente lo conozco perfectamente, Figuera queda ya casi rondando con Galicia, también ha estado un cacho más alto, lo que no sé, y por qué lo supo, ni por qué lo sabía, que aquel tío era, hombre, y de aquella época, que hacen una excursión a Tapia, pues, me echaríais media vida, en llegar, y que el tío tenía pistola, de aquello, y de qué año estás hablando, más o menos, no sabes, no lo sé, pasados muchos años, Enrique fue de excursión a Tapia, pasados muchos años, puedo volver a preguntar, y ha venido, porque he venido, dije que, que ya hablaríamos, no volvimos a hablar, esta conversación con Manuel, ya del 13, sí, fue más o menos cuando, yo empecé a contactar con él, en el 14, antes de empezar, yo como a estudiar un trabajo, además de un entusiasta, cuando yo hice el Face, yo creo que fue cuando subí, fue cuando tuve lo del desprendedor de Tina, que fue para estar en contacto con los chavales, los alumnos, y fue cuando subí uno de los videos, estos de las cosas comunes, y él contactó conmigo, y dijo, oye, soy tal, soy de la zona, soy profe de, de Sama, de lo que se llamaba, y tal, estoy escribiendo sobre esto, pues a Javi, puse un contacto yo con él, porque Javi había oído hablar de un tío, que estaban estas cosas, que yo creo que yo había sacado el libro, y del Alto Narón, entonces él era, sí, estaban ellos, y era el de estar como el de San Martín, lo que pasa que realmente, lo mío no he en San Martín, pero yo he y menos, pero yo he, pero yo he, yo he límite, o sea, es que claro, poner límites en algo que fue tan, aunque yo lo acalco, tan sumamente complejo, porque yo que los partíes andaban de una u otra u otra, y los familia estaban de una u otra u otra, yo que, según datos, cuando en el 37, cuando cayó el frente norte, quedaron atorados, 15.000 soldados republicales, en Asturias, 15.000 tíos, y un montón, pues claro, unos empezaron a, iban a presentarse, pero no iba a qué tal, otros iban muriendo, por ejemplo, la familia de Marques, de Miranda, de Izquierda Unida, y la familia de los titanos, y su abuelo de él, había sido como, como tu tío abuelo, había sido capitán del ejército de la república, habían sido los que habían venido con el ejército, a recibir la represión, o sea, la rebelión de octubre de 34, con el ejército de la república, pero luego murió defendiendo la república, porque, él fue fiel, entonces, claro, cuando el ejército cayó el frente norte, el pitó salmonte, y cuando, por lo visto, esto te ha contado en el libro de rozada, estaba con otros cinco o seis en una cuadra, evidentemente fueron chivaos, y llegó una brigadilla, y el sargento dijo, aquí tal los tropes de Franco, y creo que contestó, el bisabuelo de Marques, dijo, aquí tal los tropes de Negrín, entonces, bueno, me arrosa tiros, y tal, y me dio un cachito, solo se escapó uno que tiró a Mieres, que luego presentó, y tal, pero bueno, son cosas que, dices, es que eres de San Martín, eres de San Martín, pero, cada vez, hay fiestura, entonces, claro, las familias luego también, muy desbregadas, porque había muchas veces que escapaban de la zona, a ver, es que el tema, este venido, vivía en Tavalles, pero trabajaba en la mina de la Encarnal, entonces, claro, cuando lo, irían andando, cuando lo pillaron, yo no sé, si vendría de trabajar, si no venía, porque la foto que tengo, yo porque era de las minas de la Encarnal, y esa foto, que andaba por aquí, desapareció, la hay, la tengo, además, así me decían, que era muy inteligente, que era el que más había destruido, que de todos los hermanos, era el que estaba más destruido, sin haber estudiado, pasa que, bueno, leería, informarías, tendría capacidad, y era el que, el que más, el que más controlaba de todo, y luego ya, estamos muy engañados, porque creemos que, hace 80 años, la gente, que eran, poco menos que, que, que tontinos, y narizas, había gente que estaba muy, de hecho, había gente por el monte, que tenía, en máquinas de escribir, y escribiendo a máquina, les memorias. Bueno, mi güelú fue, contrabandista de, pastines, de condones, no me acuerdo de más, porque una vez, no sé qué dije, digo, güelú, tú así que andabes tú, por ahí el extraperlo, bueno, contrabandista no, era extraperlista, andabes el extraperlo, ¿qué era lo que llevabes? Y reías, y reías, porque se reía del tema, de los condones, y dije, yo más que nada, parece que me refiero, a otra cosa, digo, algo que, a lo mejor se te pillaban, y dije, bueno, si me hubiesen pillado, con esas cosas que llevaban, no, no llegaba, y, bueno, me parecen un par de huevos, no sé, a veces, cada uno depende de la vida, que tocó vivir, porque yo vivo en esta, adaptéste a unas comunidades, no luches por según tus cosas, porque parece que no merecen la pena, hoy no hice huelga, no me voy a justificar, no la hice, pero si hubiese vivido en esa época, a lo mejor, estaba en una fosa, bien distinto, o sea, que sigo pensando lo mismo, y nada, lo que ya había comentado también a Esti, era, pero me imagino que eso ya lo controlarás, la historia de Rosino, el de la cabaña, no la controles, si la de Rosino, y la de, que te la cuente, a lo que ya que la sepan muy bien, pero Rosino, tiene hija, tiene dos hijos, y tiene nietos, y esos viven, y están bien de la cabeza, eso te pueden contar, Rosino tuvo su guía en México, y también, bueno, pues la misma, y de, de Herminio el renojero, el padre de Falo, y de la flechería, bueno, pues por uno de los más importantes, de por aquí, o por la zona, eh, Herminio ya relativamente joven, porque Falo, y Falo sabrá, y Mónica sabrá, pues por si te interesa, hablar con ellos, y Mónica ya, ya no temo, y ya dije que bueno, que a ver si el padre tal, y que no haya problema, pero está bien que lo refieras tú, además de Falo, no sé qué día lo hiciste por aquí, si viene un día a la semana, a Chayo es una mano, me decían Javi y Mónica, entonces, está bien que lo hiciste tú, porque esta forma, de, de apuntar historias, o de unir historias, que vienen por varios sitios, y es lo que da, la imagen de que, hubo algo real, y, y que muchas familias vivieron, que no hay algo, que vivió alguien, y vivió alguien, y vivió alguien, esas memorias particulares, júntense, y fórmase una memoria, digamos, pues, cultural o social, que yo lo que te decía yo, que durante 80 años, tuvo, y al 40 años, tuvo, a ver, lo de Miguel Ulle de Viménez, pero Miguel Ulle de la cabaña, de la encarnada, la cabaña son cuatro cases, la que ya se llen dos, y los dos cases eran, la de Miguel Ulle de la de Rufino, que al final, que pasa en todos los sitios, en todos los sitios, pues, el dominio era un poco más abajo, y ahí habrá, yo no me lo sé, pero llega todo el mundo, todo el mundo tuvo que pasar algo, mi suegra también me puede contar cosas, pero, algo ya os pasaría, pero a lo mejor no tan grave, a lo mejor no estaban tan implicados, me imagino que a todo el mundo llegaron, y, 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 nada, qué raro, ¿no? ¿Por qué van a por una en concreto? Hay cosas que yo cuando empecé con los de llambro dijo María, la cultura mía, que la gente calla. Pero sí que es verdad que luego había muchas veces que la familia estaba muy marcada, tenía familiares jugados, o eran militantes del Partido Socialista, o de la CNT, o del Partido Comunista, o de la CNT, pero tres veces era sencillamente por, como suelo decir yo, por pasar por ahí en el momento menos adecuado. Por ejemplo, había muchos chivatazos por los cienzos de finques o por malos quereres, que decía la gente. Pero la mayor parte de las ocasiones era eso, y ven a tiro fijo por gente que tenía familia en el monte, o que lo que decís tú de tu huel, ¿cuándo fueron seguramente a por él? Pues muchas veces llegaba a la brigadilla, con la contrapartida, al pozo, y según salía el relevo, después de salir el relevo, decían tú, 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 para acá. Y llevabellos, y si tenías suerte pegabente solo una paliza, y si tenías mala suerte, que era lo más habitual, después de meterte una paliza, la caben. Y son cosas que eran desgraciadamente muy habituales. Y claro, como hoy tan doloroso, pues los que lo vivieron, no lo cuenten a los que veníamos detrás. Porque en los primeros años era por miel, pero luego era porque, mira, estos de la fosa de... ¿Cómo se llama? De los 21 de abril, de la fosa de Tiraño, hierba que es la que llevo al tema, decían que lo que están haciendo, que son las segundas y las terceras generaciones, y es que están contándolo a la gente. Claro, pero no lo sabemos. Claro, la primera generación tiene un 90 años ya, y algunos viven. Pero claro, y que de verdad, hay que ser una recreación muy dolorosa de lo que ellos pasó. Entonces, claro. Entonces lo que hacen es apartarlos, tener un ser de referente, y ellos cuentan esto. Y una de las descendientes que ocurrió eso, pues, de Chiripa, como suele decir, y Epatri y Eolfi, que son, bueno, son la tercera generación, o cuarta generación, que he puesto en esa y de ayer, huela de la huela de ellos. Porque luego, claro, la gente, al desaparecer de sus familias, pues había otra forma de juntarse de otra manera. Entonces, eso que tú sientes, esa sensación de que hay algo más de lo que aquí te contaron, y algo que desgraciadamente es normal, y que va a ser muy difícil de recuperar. Claro, es que este venido que me contó, dijo él, que les días que habían dicho que lo que había pasado, que lo sabían ellos, y que los sobrinos no tenían por qué, sabénlo, pero no la vergüenza, era que ya lo habían sufrido ellos, que no lo volvieran a sufrir los que venían detrás. Y entonces, de aquella, entre que eres más cría, y con lo que te cuenten te conformes, porque te quedes como flipando, no me quedó la cosa de preguntar más. Cuando hablaba con este hombre, y en qué año, y cuándo pasó, antes o después, venga, pues no lo sé. Y ahora que tú me lo dices, joder, pues podía haber preguntado. Pero no pregunté. Yo me quedaba con la boca abierta, de contar dos o tres cosas, quedabas flipada y ya está. Eso que me estás diciendo, va a ser también a Cristina, una prima de Marcos, que yo eres pendiente, jefía de Tina, una hermana del pueblo Marcos, de la familia de los Titanos, que fue la unidad que sobrevivió, que murió en 2013, en Pacífico. Y a Cristina hice una entrevista, una chavala que fue alumna mía, que está en la Nueva España, que yo era periodista, y salió en el periódico, y la historia del hospital nos he contado por vía femenina en el hospital, y por Cristina, que jefía de Tina, que fue la única que sobrevivió a la familia de los... de Ameza Rosado, y que no estaba en el hospital, que no era peyorativo, era... Entonces, yo dije ya a la chavala esta, pásame el contacto de Cristina, y cuando me paso el teléfono, en mi me voy a WhatsApp, pues Cristina, conozco la de toda la vida, y está casada con Masi, un chava que vivía en la Vega, que era de la pandilla mía de toda la vida, no tenemos ni que presentamos, hay este. Entonces, dijo, mira, la pena que tengo, y es que no hice caso a mi madre, de todo lo que me contaba. Y el señor me mandó una foto, que tenía, bueno, pues como un tacao de medio metro de hojes, en los que la madre había acumulado, pues toda la historia, y dijo, me iba a echarme una mano con ellos, pues es cuando quieras. Entonces, claro, llega otra persona que tengo que entrevistar, y que tenemos que... Claro, sin embargo, yo a mi padre pregunto, y mi padre tampoco sabe. No contaron nada. Era, no sé, tema tabú o qué pasó. Y realmente nosotros qué hicimos, no nos interesaba, o era que simplemente respetábamos nada más que lo que ellos quisieran decir. Porque yo creo que si fuese hoy, a mi abuelo hubiese preguntado. Pero de aquella, era eso. Él no sacaba el tema, y si alguien decía algo, no decía nada, y tú, ningún. Es que lo raro de que ocurra lo contrario. Por ejemplo, el caso de Nésida, que haya contado la vida, o el caso de Tina, la madre de Cristina, que haya documentado todo esto. Claro, eso oye muy duro, porque fue el matalle al padre, ella tuvo que morar con la madre, porque mataron a los tres hermanos en el monte, y uno de ellos que es, Andrés el Gitano, que yo vuelvo a Marcos. Entonces, por ahí Tires, que no hay Marcos que sabe, porque tampoco, por ejemplo, Cristina, siendo prima segunda de él, sabía que existía, pero la madre de ella había estado en la boda de él, y los chocos se los dio un contacto y tal. Entonces, sabe que los otros dos tíos segundos de él, que debieron tener descendencia, pero no sabían nada. Claro, porque él era la madre, cuando lo tuvo, los hermanos de Miguel, no sé quién son todos y sé quién son todos sus hijos y sus nietos. Sí, pero, o sea, tengo manera de saberlo, yo a lo mejor la memoria no me lleva tanto, no me lleva para tanto, pero sí están todos controlados. Pero realmente, la madre de él era guía natural de Andrés el Gitano y de la madre de él, de la madre de él, de mi madre conocía, a la abuela de él, vamos, mi madre conocía y vivía ahí en la zona de... de Beda Bopa, por ejemplo, en esa zona de por ahí, era el Ames Prado. Entonces, por lo visto, que yo creí que la madre había nacido después de morir el padre, pero no lo contaba a mí él, que siendo la madre pequenina, que la llevaba Tina, la que sobrevivió, a ver al padre que estaba, bueno, pues estaba pulmón, que se volvió y tal, ¿no? Entonces ella, por lo visto, siendo muy pequenina, sí que conoció al padre. Pero ahora sí, digamos, cuando fue lo de... Bueno, lo del alejamiento, el 23 de febrero. Nosotros estábamos en Gijón, en casa de una tía de mi padre. A mi padre lo avisó, pasa que estoy ya, igual tiene un demasiado joven. Creo que a mi padre lo avisó un cuñado que llegó a la ciudad. Ahí es. En 81, ¿eh? Y mi padre, porque luego al final quedó así rápidamente en nada. Estaba pensando coger el coche, tirarse desde Gijón hasta la encarnada, ir a buscar a mí, bueno, a su padre y largarse. O sea, después de tantos, tantos años, tantos años, todavía tenía un niño de según qué nombres. O sea, que era como si... Yo ese día estaba en clase en particular, en la academia, en la de... Yo no me acuerdo, no tengo recuerdos de eso. Estaba en clase en particular. Y acuérdame que había gente mayores que yo que estaba en el PSOE y cuando, bueno, llegó Abelino, que era el que estaba dando unas clases, éramos en el barco, y fue inmediatamente todos para casa y nuevos para el negocio. Y acuérdame que hubo gente 4 o 5 años mayores que yo que lo dijeron fue marchar para la sede del PSOE y del Partido Comunista para empaquetar para deshacerse o para guardar los archivos, para marchar con los que fuese, para donde fuese. Claro, todavía la gente, estamos hablando de que en el 81... Es que fueron 40 años después. Bueno, 40 desde que habían matado a la mano. Y mi padre se acordó de tener que ir a buscar a mi abuelo y largarse. ¿Qué había por ahí? Bueno, ¿qué había? No sé si sé lo que había. De alguna manera que mi abuelo sobrevivió, el otro también sobrevivió, se acordaba de él. ¿Qué tenía un miedo? ¿Algún chivataje o alguna historia? Porque el escrito no podía haber quedado nada, ¿o qué? O tan rápido como para averiguarlo. Bueno, quedaba todo, porque los servicios de inteligencia tenían todos los datos que ahora hay tan difícil de encontrar, de que tienes que ir a un archivo para conocer los consejos de guerra y tal, esos estaban todos en poder del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, claro, era muy fácil tirar. ¿Quién llefió de éste? Pues éste señor. ¿Quién llefiá de éste? Pues éste. Vamos a por ellos. Si hubiese habido, si el golpe de Estado hubiese ido para adelante, podría haber pasado lo mismo que pasó desde el 57 al 58, que fue cuando cayó el último Sugao. Pero bueno, la represión fue generalizada. Entonces, claro, esos archivos ellos tienen, los todavía porque todavía existen. Que ya es muy difícil que la gente, cuando va a buscar datos de las familias, los encuentre porque tienes que rellar formularios, tienes que hacer un montón de historias y tal. Y luego cuando llegas allí, el propio burócrata te pone un montón de impedimentos que si te compras es fotocopio, es un sueldo a la gente que va. Y es cierto, pero claro, esos datos que ellos tienen, ¿no? Pues claro, es muy fácil saber, pues, ve mi turrado y das a mí a turrado, o sea, que oye, vamos a poder. Pues claro, eso, claro que genera miedo. Claro. ¿Pediré los consejos de guerra? Sí, pídelo, estás en tu derecho. Pídelo, estás en tu derecho. ¿Son interesantes? Claro. Sí, pues son interesantes porque... Porque te dicen el motivo, ¿no? Dicen que... La mentira. Porque comentaba Mejabi que él había visto algún consejo de guerra y que había cosas tan alucinantes como que murió por el impacto de una bala. Anda. Sería por un paro cardíaco. Por el impacto de una bala y tal, ¿no? Y, ostras, o sea... O que, por ejemplo, claro, el consejo de guerra, para que te condenen a muerte, tiene que haber una serie de faltas agravantes que son muy caras, pero la mayor parte de ellos serían mentiras, o sea... Claro. Que si robaba, que si no sé qué, sino que si se había atentado contra no sé qué. Y muchas veces... A ver, yo a lo mejor lo de este tío mío lo entiendo. Tal vez en el... O sea, eres capitán del ejército republicano. Entiendo, entiendo. Bueno, entiendo. Entiendo que tengan fusilado, claro que sí. Pero, ojo, ¿habría que mirar a ver qué es lo que trae realmente? Pídele, pídele. Tengo ahí cómo, pero bueno, miramos un momento cómo lo tengo que pedir y lo pido. Sí. Vaya que sí lo pido. Si no, ayúdote yo. Eso, eso. Y me interesa también mucho lo del archivo de voces del pasado. A ver, ¿de qué es lo que está hablando? Porque a lo mejor igual no tiene nada que ver. Pero igual sí. Pero si tú crees o te dijeron que estaba el documento ahí, pues oye, por lo menos buscaba. No, no, simplemente busqué en internet. Buscando cosas sobre venido, sobre ese, sobre bienvenido a tu lado, que fue donde encontré que había sido capitán del ejército, que yo no lo sabía. Por lo cual no te puedo decir si es de verdad o no. Solo que lo encontré en Google. Pero si puedo enterarme yo porque voy a subir a ver a Benny. A tu lado. ¿Y él lo sabrá? Sí, pero no. ¿No son familia? Yo lo mismo que yo. Lo mismo que yo. A ver, ese venido... Sí. Yo tenía muchos hermanos. Uno de ellos era Enrique, padre de Benidín, y otro era Manuel, padre de Manuel, padre de Olaya. Somos lo mismo. Yo creo que sí. Y el que a mí me contó más cosas fue el padre de Benidín. El padre. Igual sabe algo más. Yo voy a subir a ver si me atiende, si me atiende nada más que ya y tal, y ahí lo digo, si no, para quedar otro día y tal, porque estas son cosas que, a ver, que tienen que salir. Y ya te digo, y luego, relacionado con esto, quería también entrevistar a Javi, porque Javi durante diez... Dicenme, no, lo importante es lo mío, hombre. Lo importante es lo de mi suegra. Que ella hacía de un represalado. Sí, sí, importante eso. Pero es importante que se conozca todo el periplo tuyo y de más de diez años para conseguir llegar a los archivos, a saber el tema de cuál fue el consejo de guerra, porque el consejo de guerra del padre, de la mujer, de la suegra de Javi, fue algo aquí te pillo, aquí te mata. Fueron cinco que no se conocían de nada, entonces fueron cogidos y en dos o tres días, el consejo de guerra, que mueren casi automáticos, porque dicen yo lo que yo hice a la gana, un día, creo que fue por la carne en este caso, las seis de la tarde, pudo. Y se contaba a Meloel que en el 68 cuando hicieron la plaza de Abastos de ese año, que está detrás de la iglesia, cuando estaban sacando, para poner los cimientos, aparecieron los huesos de dos. Y claro, lo primero que hicieron fue a preguntar al cura, ¿qué hacemos con esto? El cura lo que dijo fue, si están ahí, yo por algo, cemento encima. Entonces, claro, por eso ahí está la placa, creo que tapa la parte de la vía detrás de la plaza de Abastos de ese año, y está, en los cinco de ese año, tiene una placa de bronce, con profesor. ¿Sabes quién puedes hablar también? Con Ana Cantelli. Ah, de verdad, sí. Ella creo que tiene un tío en funeres. Sí. Algo tiene en funeres, no estoy seguro. Y Jesús también es de los pobres. Es que Jesús y Ana deben ser algo parientes. Sé que hay un Cantelli allí. Y alguien me dijo que era pariente de Ana y de... Bueno, la hermana, tal. Pues Ana sí que debe saber, porque Ana se coloca a su padre, y preguntaba. Seguro. Claro, pero sería por parte del padre o de las madres, no lo sé. Si yo en Cantelli, yo por parte del padre. Del padre, sí. Yo creo que ya sé. Pues Ana, seguro que te doy cuenta cosas. Seguro. ¿No? Preguntaré... Mirá, vamos a ver eso. Vale. Lo de los archivos. Nada más que sepa yo algo, ya te comento lo de los... o de las voces. Y luego, como... Voy preguntar ya a Beni, a ver si me... Voy a subir hasta allá y a ver si me atiende. Yo no sé si él sabe o no sabrá, pero yo sí que ya había preguntado un día a su padre. Un día que el padre pasó por la oficina y además fue eso. Prácticamente... Sí, en el 13 coincidió. Y dije yo, oye, pásame esto, estoy en contacto con este señor y resulta que yo no sé nada. Y él contó me alguna cosa y me dejó algunos libros, pero tampoco era que trajesen así gran cosa. Y padre... ¿Cuál sabe más? Yo quería que me contase más. Pero bueno, puedo pedir... A ver, si el laureano lo mataron en un praud delante de casa, me imagino que a lo mejor un certificado de defunción. ¿En dónde? En Mimenez. ¿Tengo que pedir? ¿Tiene que ser en el registro? Sí, tiene que estar en el ayuntamiento. Porque mira, los de la asociación de recuperación Pues voy a mandar a mi padre, que está ocioso. Mandaron un archivo, el único... Puse un contacto con ellos, es poco, y no tienen datos de la zona de Las Cayetris, no tienen datos. El único dato que tiene y él de un chaval de la CMT, que era del entrego, luego digo otro nombre, pero bueno, que murió fusilado, bueno, murió en una reyerta... No, murió con un impacto de bala. Bueno, esto fue una reyerta, fue en guerra. En el curso del 37, en Canseco, León. Y mandaron anexa la partida de defunción que está en el ayuntamiento de Sotrondio, en el ayuntamiento nuestro de San Martín, con fecha del 39. Entonces, independientemente de donde hayan muerto, el ayuntamiento tiene que tener la partida de defunción, con la causa de su impacto de bala o el lucha en contienda o lo que sea. Vale, el de venido no sé, porque el de venido lo sé porque lo traen en el libro que sí que tengo en casa. No sé qué día fue en el 41, no sé si sería en abril. No, no lo sé, eso lo tengo en casa. Pero el de Laureano no sé si fue antes o fue después. Y eso tiene que caberlo en el... Pues tiene que estar en el ayuntamiento ¿En el ayuntamiento de Inglienes? Contaste... En el ayuntamiento, sí. No, que vaya mi padre. Yo, o sea, yo no puedo. Bueno, que vayas allá. Y luego lo otro, lo de los consejos de Verda, me imagino que hay que mandarlo por carta o por mail, puede ser, tú sabes. Y pregunta ya a Javier, a ver si es. Pero, o Sommarro, debes tener que pedir primero una especie de... Es que él me lo explicó, pero no me entere bien. Además, ya había dicho, ¿eh? que tengo un tío que lle, no sé qué lle, del ejército ahora actualmente. Mi tía, con datos pronósticos, se pasó como militar. Estaba muy bueno, muy contento. Y ahora no sé lo que lle, graduación alta, alta. Y dijeranme que, igual por mediación de él, de manera, hay manera de que lo pasen más rápido. Si te salgas unos cuantos filtros de esos, porque ya te digo, Javi fueron 10 años. ¿Qué me dices? Javi tuvo 10 años. Con esta historia, 10 años. No, yo pensé que era una cosa como que lo mando, me lo devuelves. Igual ahora se hace más rápido, pero Javi tuvo 10 años dando vueltas por ahí. Pues voy a llamar a mi tía y voy a decir, que pida por favor a su marido, porque como tengo los consejos, que de alguna manera se ponga en contacto con los de Ferrol y que manden eso. manden eso. Pues inténtalo a ver. Porque claro, elimina este unos cuantos filtros ya. Yo Javi ya te digo, díjame que 10 años. Tardo, no sé si pondría él más antes la cuenta o tal, pero, o saber, no y tal, pero si no, si es un montón de... Bueno, pues nada, ya, gracias por tal, voy a hablar con nuestra gente a ver si localizo algo o tal, ya... Te baldí de muy poco, no sé nada. que no, que joder, eso vale, porque yo que... toda la gente aporta lo que conoce. Y que es muy difícil, yo que está muy sesgado, yo que es muy parcial, yo que está muy callado, la gente tenía mucho miedo, la gente no quería pasar la historia a los que vienen detrás. Todo eso no me contestó. A ver, tú tienes miedo, pero tú no puedes tener miedo de tu propia familia. Entonces, ¿por qué no lo cuentes? pero tienes miedo a que yo pueda pasar lo que yo pasó a los que tú viviste. Por saber. Claro. Entonces, ese sigue el miedo, porque ya te digo, el caso de Tina, a la madre de Cristina, a la tía abuela de Marcos, o el caso de Nésida, su... bueno, el caso de... la pasada era... estuvo en el ejército de la república, luego estuvo polmón y tal, y el normal, Pero el caso de estas mujeres, y es muy raro, porque... contaron, claro, sus reposos muy violentos, y muy trágicos, y tal, y contaronlo todo al dedillo. Entonces, son cosas que, desgraciadamente, no fueron habituales. La gente lo que hacía era lo que tú dices, callar, uno por miedo a que fuesen por ellos, y luego por miedo a que esa pena y ese dolor que das... Pero yo creo que mi abuela decía, mi abuela, o digo, a la madre de mi madre, que ella, si hay otra guerra, ella no quería ver otra guerra, porque quería primero morirse. Y mi abuela tenía una carnicería ahí en la Vega, y decían a la Vega, bajaron a su hogar, si nunca la robaron, ¿eh? Señora, ¿cuántos días? Tanto pagaron y no echaron y tal. Y claro, tenía una carnicería, pues, la gente hablaba cosas, no era muy abierto, pero, oye, a fulanita me dio una paliza, a no sé quién, cazaron, mataron, a otra, raparon y el pelo al cero, y ya te digo, entonces son cosas que, yo acuerda que mi abuela no hablaba nada, tenía, yo en el 90 más o menos, y éramos nosotros unos guantes, y no hablaba nada, y no se decía nada, y tenía mucho guía, y cuando luego que le estaba... Y a lo mejor no por ella precisamente, sino por toda aquella gente. Claro. Oye, entonces, intentar eso, pues, descubrir un punto de historias, y dar luz, y dar luz, y particularmente en este caso, que digamos, la visión de lo que vivieron los mujeres, y yo agradezco siempre a la tutora mía, que la idea era investigar el tema del patrimonio cultural, el dinero y tal, pero bueno, está muy saslado también, y me dijo, me voy a intentar con estos temas, y uno de ellos fue, la visión de, 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 de les memorias, de, de les mujeres, que luego, empiezas a rebuscar, y luego... Yo creo que una de estas hermanes, que me hubiera tenido una fía que vive en Bélgica, no sé, o sea, a lo mejor, porque aquella, no sé si sería fía de soltera, o sea, la que vive, la que actualmente vive en Bélgica, debe ser fía de soltera, y esa sería la de remedio, no sé, ahí ya me lío, bueno, esa quizá ya he contado, esa igual la fía sabe algo, no lo sé, preguntaremos. Eric, marcha. Nada, muchas gracias. Hice una orina de vuelta. Sí, bueno, también, oye, muchas gracias, hola. No, yo que me da la sensación eso, de que no te vale nada, porque no... Sí valió, esperemos que haya grabado esto bien, por un 47 minutos, yo creo que sí, que haya grabado esto. Bueno, pues muchas gracias. Y si no me lo podés a preguntar, yo te lo voy a contar, o te mando un correo, o lo que quieras. Oye, muchas gracias.